Mi trabajo comienza más que todo en el barrio Optimiza, terminando el bachillerato. Comencé con la escultura y la pintura. Después del bachillerato estuve en la nacional, estudiando como auditor libre pintura y escultura. Descubrí el amor y salí corriendo para Francia. Estuve estudiando artes plásticas en el sur de Francia. Lo terminé en la Universidad de la Sorbonne en París. Y paralelamente viajé a Nueva York, donde comencé la danza contemporánea con la técnica Cunningham. Después otro encuentro muy lindo con un suizo que se llama Jean-Claude Pelaton. Fundamos una compañía de danza en París, pero nos fuimos para Suiza. Y siempre las dos cosas funcionaron al tiempo. Objet fax quiere decir objetos de comunicación. Y esto es un objefax. Es decir, son objetos que fabricamos nosotros mismos, que esto lo hice yo mismo. Con materiales que se encuentran en los centros comerciales, es decir, cosas que cualquier persona puede comprar. Yo tuve una experiencia como bailarín profesional durante 24 años. Ya ahora estoy más dedicado a la creación y a la programación, a la gestión cultural. Pienso que es un proyecto que tiene como punto de partida una expresión artística, pero que podría desarrollarse a nivel pedagógico. Y a partir de ahí creo que tanto el espacio, arte estudio, como mi trabajo como artista, pueden ser útiles en ese sentido. Y yo diría promover una mediación cultural desde este espacio. Yo soy Ricardo Rosso. Mi pasión va por la relación entre el cuerpo y las artes. Y este es mi relato.